que yo creo que nos da alegría y nos recuerda que somos un pueblo y que hacemos muchas cosas quizás de otros sitios pero de nuestros pueblos cantar por las cantidades villancicos decir que la navidad está cerca siempre es un gusto y si lo hacemos con alegría pues muchísimo más y empezamos a hacer lo de el fuego de Belén la luz de Belén todos los años os digo que hay un grupo de la gente de la parroquia que va a la catedral de ciudad real tal como ayer y se traen una luz que es la misma llama que hay en el portal de Belén en el sitio donde nació jesús al lado tienen un lugar de una estrellita y al lado de esa estrella siempre una lámpara encendida con luz con fuego bueno pues desde ahí grupo de scouts cogen y lo reparten por todo el mundo y diréis si como pueden hacer eso bueno pues cogen lo llevan a un país a otro lo llevan en aviones lo llevan en sus lámparas y eso luego lo van repartiendo por todos los países donde recordamos el nacimiento de jesús y la esperanza que su llegada trae consigo que la luz que iluminó aquel humilde de sebre hoy ilumine en nuestros corazones y nos guíe en nuestro camino y vamos a hacer una gran luz los que habitan en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos para la paz de dios y hemos puesto una serie de especiales algunos de la oscuridad que pueden volver nuestras vidas tú nos concedas la luz de Belén que nos guíe en nuestros caminos y nos dé esperanza en momentos de dificultad misericordia que la luz de Belén ilumine los corazones de aquellos que se sienten perdidos o desesperados o desesperados para que encuentren consuelo y encuentren en ti la fortaleza para seguir adelante que la luz de Belén brille sobre nuestras familias y pueblos de Santa Cruz de Modena sobre nuestros enfermos y mayores llevando paz y amor cada hogar y ayudándonos a ser más compasivos y solidarios con los demás que la luz de Belén ilumine a los líderes de las naciones y los guíe en la toma de decisiones justas y sabías para que promuevan la paz y busquen el bienestar de todos sus cuidados que la luz de Belén brille en nuestro interior para que podamos ser testigos de tu mayor y tu gracia de nuestro eterno compadre que la luz de Belén brille en nuestro interior para que podamos ser testigos de la luz de Belén que la luz de Belén brille en nuestro interior para que podamos ser testigos de la luz de Belén brille y el día de hoy en 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 en la oscuridad enciende una luz que tal a brillar es la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes cañar más de tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz y déjala brillar es la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes cañar más de tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz en la luz